¿Estás deseando ser acariciada? Ay, sí. Como toda mujer. No me puedo contener. Ni un roce yo queriendo llenarme de placer. Ni un roce yo soñando en lo que puedo hacer. Ni un roce yo buscando que invoca tu sabor. Ni un roce yo queriendo. Ni un roce yo queriendo. Con mucho placer verlo. Enamorado de ti. ¿Sabes una cosa? Me gustó que me besarás. Y sentí mujer.